Hola, bienvenidos a Soulful Podcast, un podcast donde vamos a hablar de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma Moncada. Soulful es un proyecto que hicimos Mónica y yo para hablar de cómo podemos mejorar nuestras vidas a través del yoga y el ayurveda sin hacer cambios drásticos para que puedan ser sostenibles. Yo soy maestra certificada de 200 horas de yoga y también soy Ayurvedic Yoga Specialist del Himalayan Institute. Soy dominicana y tengo un año y medio viviendo en Panamá. A Mónica la conocí también aquí en Panamá. Ella es culinary chef y es costarricense. Les voy a contar un poco de mi historia. Comencé el camino de bienestar hace muchos años, lo único que no lo sabía. Me gustaba mucho hacer ejercicio, me encantaba el movimiento, practicaba esquináutico, hacía pilates, pero tengo que ser honesta, me daba mucha pereza hacer yoga. Mi mamá me llevaba a clases cuando yo tenía como 16 años y no me gustaban, me aburría y sentía que era todo súper suave. Yo quería así ese reto. Aunque me gustaba hacer ejercicio, no le daba mucha mente a mi alimentación, ni a la salud emocional ni mental. En realidad andaba un poco como zombie en ese sentido. Yo sabía que tenía que estudiar, que tenía que trabajar, que tenía que hacer maestría, pero no me sentaba como analizar a dónde me iba a llevar ese camino. Estaba en el modo lograr metas, hacer un checklist con el plan perfecto que lo tenía pensado desde los 15 años. Sabemos que ese plan no se dio como uno lo planificó. Mi camino espiritual comenzó luego de la muerte de mi papá. Fue una muerte trágica e inesperada, donde sentí que el piso que me sostenía se desapareció. Para esa fecha yo me leí un libro que se llamaba Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Wise, que me lo recomendó una amiga muy querida. Y el libro trata de la reencarnación y de las lecciones que uno debe aprender en cada una de nuestras vidas. Y aunque fue dura esa experiencia para mí, me enseñó a ser más compasiva y empática. Y si eso no hubiera pasado, posiblemente no hubiera despertado espiritualmente. Entonces, como dicen en dominicana, no hay mal que por bien no venga. Y con ese libro yo aprendí a cambiar el chip. Del lugar de preguntarme por qué pasan esas cosas, es para qué nos pasa. Y casi siempre es para crecer, para aprender y para ser mejores seres humanos. Luego de ahí, aprendí la trascendencia y el poder de las prácticas como el yoga. Igual, aunque me encantaban esos temas, los veía como herramientas de apoyo de vida y no me imaginaba para nada que iba a terminar siendo profesora de yoga o Ayurvedic Yoga Specialist. Dos años luego de la muerte de mi papá, tuve la pérdida de un bebé. Fue un duelo un poco diferente porque fue más solitario. Aunque tenía el apoyo de mi familia y de mis amigos, sentía que nadie podía saber lo que me había pasado por el miedo al que dirán de la sociedad. Hoy, cuatro años más tarde, es la primera vez que lo puedo decir abiertamente. Y lo traigo a colación porque además de aprender un sinnúmero de lecciones igual de esa experiencia, conocí a la Ayurveda y sobre todo sus poderes sanadores. Como estaba un poco triste en ese momento y desanimada, mi mamá estaba un poco asustada de que yo me fuera a deprimir. Ella tiene un centro de yoga allá en República Dominicana y tenía una invitada profesional de Ayurveda desde Miami que iba a hacer unas consultas ayurvédicas y taller de introducción a la Ayurveda. Como en ese momento yo no tenía trabajo, apoyé a mi mamá haciendo la traducción del contenido del taller y ella me preguntó si yo quería hacerme una consulta y le dije que sí. Cuando hice la consulta, honestamente, no sabía qué esperar. Solo tenía un poquito de conocimiento, pero cero expectativa. Entre varias recomendaciones, hubo una que fue la que más vi los resultados. Ella me recomendó, la especialista de Ayurveda, me recomendó un té de jengibre, canela e hinojo para subir los ánimos. Y eso definitivamente funcionó. Todas estas experiencias fue lo que luego me llevó a formarme como maestra de yoga y después para certificarme como Ayurvedic Yoga Specialist. Por la simple razón de que realmente nos ayudan a tener una mejor vida. O sea, lo sé por experiencia. Nos ayudan a ser más resilientes. Y esa resiliencia no nos la enseñan. La sociedad espera que seamos felices. Sin embargo, no nos enseñan cómo superar esas adversidades que se nos presentan. O sea, nos dicen que tenemos que comer saludable, que tener una mente saludable, pero se les olvida la parte espiritual. Y se necesitan de las tres para tener bienestar. No estoy diciendo que yoga y Ayurveda son los únicos caminos y que no se puede hacer más nada. Al contrario, hay un sinnúmero de técnicas y herramientas que nos ayudan a alcanzar esa salud tridimensional. Hay mindfulness, hay tai chi, hay chi kung y la lista y sigue, sigue. Y esas, todas esas herramientas nos ayudan a tener esa salud física, mental y emocional para entonces poder cumplir con nuestra misión en la vida. Y también poder cumplir con nuestro rol, sabiendo que ese rol puede cambiar a lo largo del tiempo o dependiendo del momento de la vida donde te encuentres. Cuando eres niño, estás creciendo. Tu rol es diferente a cuando eres adulto, que trabajas o que eres madre o padre. También eres diferente a cuando eres hermano, hermana. Y también puedes tener diferentes roles al mismo tiempo. Y en este podcast vamos a descubrir todas esas cosas que nos ayudan a poder cumplir con nuestro rol. Y vamos a hablar de diferentes dietas como la keto, la paleo, la vegetariana, la vegana. También vamos a hablar sobre meditación, relajaciones guiadas, yoga nidra. Pero sobre todo vamos a hablar de estilo de vida. Vamos a tener invitados que nos contarán otras formas de alcanzar esa salud tridimensional y cómo es algo asequible para todo el mundo. Estoy sumamente emocionada de este proyecto. Te agradezco de todo corazón por haber escuchado. Espero que sigas escuchando los demás episodios que tenemos para ti. Te mando un abrazo súper fuerte. Namaste.